No te vayas a equivocar, es suave que quema, suave. Si tú eres como yo, ¿para qué me conto? Si tú eres como yo, vámonos pa'l fondo. Si tú eres como yo, ¿para qué me conto? Si tú eres como yo, vámonos pa'l fondo. No te vayas a equivocar, es suave que quema, suave que quema, suave que quema, suave que quema. No te vayas a equivocar, es suave que quema, suave que quema, suave que quema, suave que quema, suave. No te vayas a equivocar, es suave que quema, suave que quema, suave que quema, suave que quema. No te vayas a equivocar, es suave que quema, suave que quema, suave que quema, suave que quema. No te vayas a equivocar, es suave que quema, suave que quema, suave que quema. No te vayas a equivocar, es suave que quema, suave que quema, suave que quema. y nada abandonado, porque se la ha puesto grande la macota.